Bueno, ¿ustedes bien? Es una amiga de la casa. Estamos con la doctora Jazmín Venturín. Bienvenida, Jazmín. Muchas gracias. Gracias por estar acá. María Marta hacía referencia a la falta de información. Ella, hablando específicamente de las personas con discapacidad, vos estás vinculada directamente con alumnos, estudiantes universitarios. ¿Cómo llegan los estudiantes a la vida universitaria respecto a esto de información, conocimiento respecto a lo que tiene que ver con la sexualidad? Bueno, llegan con, yo siempre digo a veces, muchos mitos, creencias, mala información. Lo que nosotros tratamos es de, a través del derecho que todos tenemos a la información, informarnos, sacar esos mitos, siempre desde el respeto con la educación. Y tratando de formarnos, concientizar y sensibilizarnos, ¿no? El respeto a la diversidad, hablar de géneros. Esto es muy importante y son muy pocas las cosas que uno habla. Y en particular, nuestra preocupación es, sobre todo en nuestros ingresantes, que con nuestra ley de educación, salud integral, nuestros ingresantes ya deberían venir con toda una información y un bagaje sobre educación sexual. Y sin embargo, llegan carentes de esa educación. Y llegan carentes. Esto es porque, bueno, esta ley no se está cumpliendo en su totalidad o como debería cumplirse. Entonces, llegamos a la universidad con todo un mundo nuevo, donde nosotros damos charlas de prevención, desde el lugar de educarnos en salud, charlas de prevención de educación sexual, hablamos de HIV, y ahí empezamos a notar las falencias, las dudas, las inquietudes que tienen. Y dijimos, bueno, tenemos que empezar a movilizarnos de donde estamos. Es un compromiso muy fuerte el que ha asumido la universidad. Desde que inicia su vida universitaria, el ingresante está recibiendo información al respecto, porque, por supuesto, de eso depende la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, los embarazos no deseados que pueden llegar a ocurrir a lo largo de toda la vida universitaria. Es así. Nosotros desde la universidad, desde la Dirección de Salud, damos las charlas todos los jueves a las 13 horas, que es obligatorio para los ingresantes, pero está abierto para toda la comunidad. Donde allí surgen los mitos, la mala información, esas creencias que uno trae a veces, erróneas, y de ahí, bueno, se van generando las inquietudes, y surgen después las consultas en privado, con un espacio, con charlas, y siempre, bueno, tratando de informar, teniendo ellos acceso a actores preservativos, folletería, y lo que nos importa también desde salud es el tema de la prevención de enfermedades de transmisión sexual, poder hacer el testeo de HIV y las otras enfermedades. Para eso estamos dentro de un plan nacional desde la universidad, que se llama CEPAT, que es un centro de prevención, asesoramiento y testeo, que se hace en conjunto con el Hospital de Río Cuarto, por parte de la provincia, y con el Centro de Salud Municipal, en la parte municipal. Se trabaja en equipo, en conjunto, en forma integrada, y vamos a tener la posibilidad en breve de poder hacer los test de HIV, los test rápidos, aquí nosotros en el Centro de Salud. Jasmine, vos participás de estas jornadas de sexualidades en calidad de integrante de la Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual. Así es, participo como miembro de esta asociación y también exponiendo lo que nosotros estamos haciendo y la propuesta que tenemos. La propuesta que surgió en base a este déficit y carencia que encontrábamos en los ingresantes fue un proyecto de tratar de incorporar trayectoria curricular en las carreras que tenga la orientación docente de nuestros alumnos de la universidad para poder darle a ellos herramientas, información de cómo transmitir esta información y educar en sexualidad cuando sean profesionales y estén en su vida laboral. Era una pata que estaba faltando, ¿no? En la capacitación docente, todo un hallazgo, poder desarrollar esta capacitación porque sin dudas desde allí le va a llegar a todos los alumnos. Esa es la idea y bueno, es el proyecto y la propuesta que surgió y bueno, esperamos que tenga buenos frutos. No tenemos dudas de eso. Gracias, Jasmine, por tu presencia. Gracias. Que es exitosa la participación también en las jornadas. Gracias.